Han pasado casi dos meses y nada se sabe de Luis Aravena Garrido, su primo Darío Garrido Montesinos y Luis San Martín Herrera. Todos ellos pescadores perdidos luego de un accidente en lancha en la Laguna Laja. En todo este tiempo se ha realizado una intensa búsqueda pero sin resultados. Por lo mismo efectivos de la Armada se retirarán del lugar. El día viernes se tomó la decisión de levantar el trabajo de la Armada porque la conclusión a la que llegó el alto mando de la institución es que no era posible encontrar los cuerpos, lamentablemente, no era posible encontrar los cuerpos de las personas en toda la zona que había sido rastreado dada la cantidad de días que ha pasado desde que ocurrió su accidente tan trágico y que lamentamos. Una situación desalentadora para las familias de los desaparecidos, quienes tenían esperanzas de buenas noticias. No hay noticias concretas, entonces esperamos que en definitiva se nos informe qué realmente es lo que se hizo, cuáles fueron y por qué falló esta información, que se nos ilusionó con que eran las personas que estaban o los cuerpos que estaban debajo del agua. Pues nosotros teníamos la ilusión, teníamos la esperanza puesta en eso. Eso era lo que en concreto, pero no quiero emitir algún juicio del cual yo me pueda reventir. Voy a esperar hasta la próxima semana y en definitiva, de acuerdo a lo que nos diga el fiscal, lo que termine el fiscal y lo que termine la familia, es lo que se va a continuar adelante o no se va a continuar. Los accidentados eran cuatro personas, pero solo se encontró a uno. La embarcación se descubrió a 65 metros de profundidad y junto a ellas otras tres figuras que supuestamente pertenecían a los pescadores, pero no lo eran. La búsqueda se centró en la laguna, un lugar catalogado como altamente riesgoso para los buzos. Lo que pasa es que la laguna se está profunda en estas probabilidades de que las personas se hayan dado vueltas con la embarcación al medio de la laguna. Entonces ahí los robots pueden llegar al fondo de la laguna. También está el tema de que la laguna es bastante oscura y el viento y abajo hay corriente. Este domingo se realizará una ceremonia simbólica en el lugar, donde las familias buscaron incesantemente a sus seres queridos. Un cierre para comenzar a sanar las heridas, pero siempre con la esperanza de encontrarlos.